Buenos días, en estos 10 minutos vamos a tratar de mostrarles el estudio que se hizo en el Hospital San Vicente en conjunto con la Universidad CES y el programa de gastroenterología Disculpe, el reloj por favor que hay en Antioquia Entonces, se llama una experiencia en el diagnóstico endoscópico de la hemorragia del tracto digestivo en un hospital San Vicente de Medellín La pregunta... Entonces la idea surge porque sabemos que el sangrado digestivo es una causa frecuente de consulta a los servicios de urgencias y por lo tanto de realización de endoscopia digestiva En el hospital desconocíamos estas características demográficas de los pacientes y también las intervenciones endoscópicas que se hacían El sangrado digestivo representa aproximadamente el 5 al 15% de todos los estudios endoscópicos según los reportes de la literatura mundial y se calculan alrededor de 300 mil hospitalizaciones alcanzando una mortalidad hasta el 15% en los escenarios más severos que son los pacientes hospitalizados Entonces, en el hospital realizamos alrededor de 4 mil procedimientos endoscópicos al año y de estos alrededor del 10% son por sangrado digestivo alto o bajo Entonces, de ahí surge la pregunta de investigación y es, en pacientes a quienes se les realiza una endoscopia digestiva superior o inferior en el hospital San Vicente y que presentan algún estigma de sangrado o presencia de sangrado ¿Cuáles fueron los principales diagnósticos e intervención endoscópica que se realizó? Y las principales comorbilidades asociadas y esto fue entre enero de 2013 y diciembre de 2014 Entonces, para entrar en contexto, sabemos que la definición de sangrado digestivo superior es proximal al ángulo de TREX y de estos representan aproximadamente el 80% de los sangrados digestivos Dentro de las principales causas, pues en la literatura mundial sabemos que es la enfermedad ulceropéptica la que domina la prevalencia seguido por la enfermedad erosiva del esófago y de ahí, pues la gastritis hemorrágica, angioisplasia, esmalor y weiss y sin causa alrededor de un 10% En cuanto al sangrado digestivo inferior, la enfermedad diverticular es la principal en los grandes centros del mundo con un 35% seguido de angioisplasia, polipos, neoplasia y vemos como la enfermedad perianal y la enfermedad inflamatoria son menos del 5% La mayoría de estos sangrados ocurren en pacientes mayores de 60 años en general, un 25% son pacientes hospitalizados y la mortalidad, pues como habíamos mencionado, puede ser hasta el 14% En cuanto al tratamiento, principalmente está dominado por un manejo médico solo el 20% requieren un tratamiento endoscópico y solo el 2% de los pacientes van a tener que ser llevados a cirugía porque no responden a un manejo médico o endoscópico Las presencias de comorbilidades sabemos que son un factor predictor importante en el riesgo de sangrado, aumentando 2.226 pues el riesgo de presentar sangrado y sabemos que la hipertensión, la enfermedad pulmonar, la enfermedad renal y la coronariopatía son dentro de las comorbilidades las que más se asocian a sangrado Entonces el objetivo de nosotros era precisamente describir estos hallazgos endoscópicos de los pacientes que tenían sangrado digestivo y entre los objetivos secundarios estaba hacer una caracterización demográfica mirar cuáles eran las técnicas que empleábamos en el manejo endoscópico cuáles eran la población que requería manejo quirúrgico cuáles eran las comorbilidades y qué necesidad había de intervención endoscópica en estos y reconocer las principales indicaciones de la realización de endoscopia digestiva ¿Nosotros qué esperábamos encontrar? Pues lo que han encontrado en los diferentes estudios no solo de Colombia sino también del mundo que se presente más en hombres, que la mayoría de la población sea mayor de 60 años y que sea asociado principalmente a comorbilidades, las que mencionamos se espera que la necesidad de intervención endoscópica sea alrededor del 20% que es lo que reportan en los grandes centros y que la enfermedad ulceropéptica y la enfermedad diverticular sean las principales causas de sangrado alto y bajo respectivamente En cuanto a la metodología, eso es un estudio descriptivo la población estudia a los pacientes mayores de 18 años a quienes se les hacía una endoscopia digestiva alta o baja y que tenían estigmas de sangrado o presencia del mismo y que se realizaran entre enero del 2013 y diciembre del 2014 Nosotros excluimos a los pacientes que ya tenían un diagnóstico previo de cirrosis o que tenían hipertensión portal y el tamaño de la muestra pues fueron los pacientes que alcanzamos a reclutar Estas son las variables, las vamos a pasar rápidamente La metodología pues nosotros, los datos demográficos, los antecedentes médicos y la indicación del procedimiento los tomamos de la historia clínica y los adresos endoscópicos y la terapia endoscópica fueron tomados del reporte endoscópico Entonces, ¿qué encontramos? Pues que entre enero del 2013 y diciembre del 2014 hicimos 8.602 procedimientos endoscópicos y de estos el 7% es decir 568 cumplieron nuestros criterios de inclusión Nosotros el análisis lo hicimos mediante distribuciones de frecuencias simples y variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión en el caso de variables cuantitativas Utilizamos tablas de contingencia para hacer la evaluación de las asociaciones entre las variables El análisis estadístico lo hicimos mediante asociaciones con pruebas de chi cuadrado se asumió un valor de P de 0.05 con un máximo error tipo 1 y el análisis de los datos lo hicimos con el programa SPSS para Windows Los aspectos éticos, pues tanto el comité del SES ético como el comité del Hospital San Vicente lo determinaron con un riesgo de investigación sin riesgo y no teníamos pues ningún tipo de conflicto de intereses El estudio fue diseñado para dos años y estos fueron los resultados Entonces, como les habíamos dicho, pues fueron 568 los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión es decir, el 7% de las endoscopias que se realizaron De estos, el 98% fueron hospitalizados y solo un 2% eran pacientes ambulatores De estos hospitalizados, pues ahí entraban pacientes que estaban hospitalizados por cualquier causa pero también pacientes que ingresaban y que ya estaban hospitalizados por sangrado digestivo y estos eran pacientes ambulatorios, sanos, que venían por cualquier otra causa La mayoría pues fueron hombres, 60%, el 40% fueron mujeres La mediana para la edad fue de 64 años La mayoría fueron pacientes tomados pues de endoscopias digestivas altas, el 83% y solo el 17% fueron colonoscopias Dentro de las principales indicaciones para la realización de estos procedimientos pues era claro la hematemesis y el vómito era la principal causa, 34% melena, sematoquexia, anemia, pues eran los siguientes pero habían causas extrañas en las cuales uno no esperaba encontrar sangrado y fueron pues el motivo de pedirlo por ejemplo dolor abdominal, diarrea, disfagia, estudio de oportunistas control endoscópico, vómito, traumas tóxicos pues eran otras causas que también encontramos que no esperábamos encontrar pues sangrado digestivo y pues se encontró Y acá viene pues lo más interesante Entonces, ¿qué fue la principal causa que encontramos? Global, la principal causa de sangrado con un 36% fue en la enfermedad ulceropéptica seguido de la enfermedad de erosivo Pero de manera sorpresiva pues acá aparecen las varices esofágicas con el casi 10% y recuerden que nosotros habíamos excluido los pacientes con antecedente de hipertensión portal y varices esofágicas, es decir, ellos debutaron El Malory Waste también dentro de las principales causas de sangrado digestivo alto Pero acá, cuando vamos a mirar la causa de sangrado digestivo inferior para nosotros la colitis ulcerada fue la más importante Representa el 4.9% de las causas globales pero del sangrado digestivo bajo es el 28% Esto pues sí contrasta mucho pues como con la literatura mundial Se define pues colitis ulcerada a estudio no necesariamente pues una colitis ulcerativa Y segundo pues aparece la enfermedad perianaria el cáncer digestivo inferior Vemos como las angiodisplasias, estos son altas o bajas pues no son una causa tan frecuente Y lo más llamativo pues es que la enfermedad diverticular pues solo fue el 1.1% También pues es importante mostrar que el sangrado secundario a un procedimiento endoscópico sea gastrostomía, dilatación esofágica o CEPRE fue solo el 0.9% Entonces vemos que de los 568 pacientes 292, es decir el 51% de los pacientes no requirieron ningún tipo de intervención endoscópica Los restantes 48% necesitaron algún tipo de terapia endoscópica Y de este 48%, el 9.15% recibió una terapia endoscópica dual En cuanto al tipo de intervención pues la mayoría fue inyección con adrenalina Este fue el 52% Seguido de la ligadura Se fue la monoterapia más frecuente y esto fue por el importante hallazgo pues de sangrado variceal en el diagnóstico seguido del argonplasma La cirugía vemos que solo fue el 1.4% Cuando miramos la terapia dual la principal método dual fue la inyección y argon seguido de la inyección y homoclip En cuanto a las comorbilidades pues es importante mostrar que de los pacientes solo el 8.4% eran pacientes sanos De resto vemos como la mayoría tenían otro tipo de comorbilidades es decir enfermedades autoinmunes, endocrinas, tiroideas seguido de hipertensión con el 21% diabetes, cardiopatía con el 10% enfermedad renal crónica y EPOC alrededor de un 7% y vemos como hasta casi el 5% eran pacientes cirróticos de nuevo o sea debutaron con un sangrado digestivo y VIH que también tampoco es despreciable pues el porcentaje Entonces miremos por ejemplo una comorbilidad 34% de la población dos comorbilidades 20, 3, 14% o sea era una población muy enferma habían pacientes hasta con 5 o 6 comorbilidades que representaban el 0.5% En cuanto al análisis bivariado entonces tenemos que nosotros quisimos establecer dos asociaciones básicas la primera era si había relación entre la edad y la necesidad de intervención entonces vemos acá esta tabla de contingencia a mano izquierda vemos mayor de 60, menor de 60 y la necesidad de intervención o no y encontramos una razón de prevalencia del 1.54 es decir, la edad mayor de 60 años aumenta el riesgo en un 54% de requerir un tratamiento endoscópico para finalizar el sangrado y vemos que el intervalo de confianza es estadísticamente significativo y en cuanto a la otra asociación que queríamos establecer es la relación de comorbilidades y necesidad de intervención vemos acá presencia de dos o más comorbilidades y hasta una comorbilidad y la necesidad de no intervención acá encontramos una razón de prevalencia del 1.34 es decir, aumenta el riesgo de terapia endoscópica la presencia de dos o más hasta en un 34% sin embargo, cuando vemos el intervalo de confianza pues no es estadísticamente significativo entonces una corta discusión es que nuestra población estuvo representada por pacientes generalmente hospitalizados ¿qué pasa? pues será que nos faltan escalas de aplicación de riesgo porque los pacientes hospitalizados nos están sangrando ¿qué pasa con la gastroprofilaxis? son algunas de las preguntas que nos hacemos dentro de los procedimientos pues encontramos como esperábamos la enfermedad ulceropéptica y la erosiva como la principal causa de sangrado digestivo de manera inesperada encontramos la colitis ulcera y la enfermedad perianal y el cáncer como la principal causa de sangrado digestivo bajo lo cual contrasta enormemente con la literatura mundial donde la enfermedad hay verticular y las angiodisplases el 48% de los pacientes requirieron algún tipo de intervención y esto también contrasta con la literatura mundial donde solo el 20% será que nosotros tenemos una población más enferma y por eso requieren tienen sangrados más severos el doble método endoscópico solo se realizó en el 10% de los pacientes y esto también contrasta con las recomendaciones internacionales que debe ser pues idealmente en todos ahora nosotros nos hacíamos una pregunta como escuela será que tenemos una mala adherencia a las guías internacionales o no tenemos disponibilidad en el insumo el análisis es que solo hasta el 2015 nosotros contábamos con la terapia de argón plasma todo el tiempo en el servicio la inyección con adrenalina seguido del argón plasma son los métodos más utilizados en nuestro centro igual que en la mayoría del país y del mundo poco uso de la sonda caliente y de los clips por la poca disponibilidad y tal vez los costos solo un pequeño porcentaje de los pacientes requirió manejo quirúrgico o sea el 1.4% eso quiere decir que tal vez a pesar de que solo usábamos la adrenalina que era lo que teníamos pues muy pocos pacientes llegaban a necesitar manejo quirúrgico y menos del 1% requirieron una segunda intervención entonces no nos fue mal con la monoterapia con inyección con adrenalina sin duda alguna la edad mayor la edad mayor de 60 años aumenta de manera significativamente el riesgo de requerir terapia endoscópica es decir tiene un sangrado más severo y la presencia de dos o más comorbilidades si bien aumenta el riesgo no fue de manera significativa tal vez aumentando el número de pacientes esta diferencia se haga evidente limitaciones pues fue un estudio retrospectivo con sesgos de retiro pero lo que más rescatamos es que es el primero que se hace en el hospital fue un número importante de pacientes solo en dos años fueron 568 nos permitió conocer nuestra población qué estamos haciendo qué estamos haciendo mal tenemos ya herramientas de trabajo conocimos predictores de sangrado de severidad y esto pues nos permite tener como una base para futuros estudios nos hicieron muchas preguntas qué pasa con el uso del IVP cuántos de esos que tenían ya IVP pues evitaron una nueva intervención endoscópica cómo optimizar las escalas de riesgo como el ROCAL para evitar los procedimientos innecesarios qué patologías de alto riesgo nosotros deberíamos estar con IVP y sobre todo los pacientes hospitalizados que fue nuestra mayor población y bueno eso era todo el hospital San Vicente en su sedes de Río Negro Medellín muchas gracias muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.